Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. La revista digital Poetas sin Fronteras y la Red de Poetas de Veracruz les da la más cordial bienvenida a todos los integrantes a esta reunión, homenaje a nuestra gran poetisa Sor Juana Inés Veracruz. Juana Inés de Azbaje y Ramírez de Santillana. Nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, Amecameca. Fue hija de padre vasco y madre mexicana. Y la tendencia de los escritores de ese tiempo a escribir únicamente en verso porque en tal época hablar claro era un pecado. Ha pasado a la historia con los significativos nombres con que la criticada y la crítica ha bautizado. La décima musa, Fénix de México y la monja mexicana. Bienvenidos sean todos ustedes y damos la bienvenida a nuestra amiga Heidi Sosa Cruz. Bienvenida Heidi. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias Ramón. Usted es muy amable. Me siento muy honrada de estar aquí. Como ya me presentaste, mi nombre es Heidi Sosa. Soy aficionada a la lectura en especial de poemas. Me gusta mucho cómo se pueden plasmar las vidas y las ideologías en cada poema. Voy a leer un poema que es uno de mis preferidos de Sor Juana. Se llama Quejase de la suerte. Y dice así. En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las bellezas. Y no estimo hermosura que vencida, este despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidad. Este poema me encanta porque refleja de Sor Juana lo desafiante que fue para su época. Es muy claro de la personalidad rebelde que tenía y creo que no soy la única en calificarla así porque Octavio Paz sí la describe de una manera muy desafiante, muy rebelde, principalmente en sus inicios, en su libro Las trampas de la fe. Y ahí enfatiza mucho en este libro que Octavio Paz le dedica, que Sor Juana no ve en los hábitos un medio para la vida con Dios, ven los hábitos, un refugio para su vida solitaria, intelectual. Y digo solitaria porque no solamente Octavio Paz la calificaba así, también otros de sus biógrafos la califica como más intimismada, más interesada en los libros, en el intelecto, en querer saber una personalidad curiosa y que los libros la absorbían. Y se aparta así del bullicio, de las vanidades de ese tiempo que eran a lo mejor más de fiestas, de salones, esas cosas. Otro punto importante que me parece destacar es que ella crece buscando ser autodidacta. Ella tiene muy pocas oportunidades para ser una alumna. Y yo le admiro mucho que ella fue una persona que leía, que se enriquecía a sí mismo, pero por su curiosidad, esa avidez para conocer, por ejemplo, el latín en 20 lecciones. O sea, creo que es muy asombroso lo que ella hizo para su tiempo y para estos tiempos también, ¿no? Porque yo no conozco gente de esa magnitud tan admirable en su avidez por el conocimiento. Y bueno, esta avidez yo creo que se ve opacada cuando de alguna manera la obligan a renunciar a esa dedicación que tiene por la lectura, por la escritura, por el conocimiento en general. Y yo creo que, de alguna manera, esa renuncia opaca la vida de Sor Juana. Se ve, ¿no? Yo creo que parte de ella era escribir y se lo quitaron de alguna manera y tuvo que renunciar a su pasión. Pero es un gran ejemplo para nosotros y creo que nos abrió las puertas la primera feminista considerada para muchos. Y yo creo que es el parteaguas para nosotros las mujeres. Totalmente. Muchas gracias. Ok, sí. Muchas gracias, Heidi. Sí, efectivamente era una mujer muy adelantada a su época. Y déjame decirte que ese espíritu que ella tenía por conocer, por alimentarse de tanto conocimiento, así he visto muchas mujeres hoy en día, anteriormente no tanto porque se dedicaban a otras cuestiones propias de la mujer, de la ama de casa. Y ella era insistente en querer aprender cosas que le correspondían al varón, ¿no? Y, por ejemplo, yo que te conozco siempre he visto que tú estás estudiando, eres aguerrida a lo que haces en la escuela de declamación donde yo te conocí. Tus presentaciones fueron excelentes y me da gusto que en esta ocasión nos acompañes. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que te integras al Grupo de Puertas Sin Fronteras. Muchas gracias, Heidi, por tu participación. Gracias, Ramón, por darnos la oportunidad y el espacio para estos encuentros. Sí, gracias. Las obras de Sor Juana no se han editado completas. Algunas piezas, los empeños de una casa, sonetos, poesías escogidas, autos sacramentales, han circulado intermitentemente, aisladas del grueso de su producción. Algunas otras se han perdido. Un compendio de armonía musical, El Caracol. Se encuentra en la corte virreinal aproximadamente hacia 1665, al servicio de la virreina Marquesa de Mancera. Y bien, tenemos el gusto también a nuestro amigo de Perú, Luis Hinojosa, que nos acompaña el día de hoy. Luis, bienvenido. Le cedemos el micrófono. Luis. Buenas noches, amigos poetas, hermanos de la palabra. Hola, me presento, mi nombre es Luis Manuel Hinojosa Valdera, nací en Chiclayo, en Perú. Soy docente de lengua y literatura, estudié en la Universidad Nacional de Perú Hinojosa de Lambayeque. Soy sonetista y orgulloso de estar con ustedes, contento. Juan Inés de Asbaji, Ramírez de Santillana, soy Juan Inés de la Cruz, una visionaria, una mujer adelantada a su época, una mujer rebelde. Hizo mucho por la defensa de la mujer en su época. Por ello, uno de sus poemas empieza con una redondilla que dice, Hombres necios que acusáis, a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. El poema es un soneto, ya hay maestros de lengua y literatura, es obvio saber que es un soneto. Y empiezo con el soneto que dice, Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿Por qué me enamoras de un sonjero, si ha de burlarme luego fugitivo? Mas la sonar no puede satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejes burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Hermoso soneto. Yo soy del siglo XXI, pero por ahí voy, y no son soberbia. Siempre me he dedicado a escribir el soneto como debe ser. O eres o no eres. Sor Juan Luis de la Cruz siglo XVII fue una mujer, como le digo, misionaria. Se adelantó a su época, defendió los derechos de la mujer en América y fue vapuleada, incluso por sus mismos compañeros de religión. Una mujer de inteligencia pródiga, una mujer que desde niña empezó su periplo por la literatura, con pequeñas creaciones. Sor Juan Luis de la Cruz hoy por hoy significa, después de 400 años, una mujer prodigiosa, una mujer inteligente, mexicana sobre todo, bella, ¿no? Y la importancia está en eso. El poema que acabo de leer, Petente Sombra, es un poema con tinte romántico, ¿no? Que tiene que ver con la desazón de lo que significa, pues, una especie así de desamor, ¿no? Y que habla sobre el anhelo del amor a voz poética ante un amante de presencia esquiva. Y el poema, pues, es de gran belleza expresiva, es del rigor formal de lo que consta un soneto. Catorce versos, el ritmo importantísimo, el ritmo, yo siempre digo a los alumnos, el ritmo en un soneto es sí o sí importante, importantísimo. Por eso me gusta el verso de Sor Juan Luis de la Cruz, que empieza, Petente Sombra de mi bien esquiva. Yo agradezco a mis compañeros, a José Manuel Ambrosio, a Lupita, que le estoy viendo de aquí, un abrazo, Lupita Martínez Bernal, a Iri Sosa, a Lucila, a ti Ramón, y te agradezco nuevamente porque haces un trabajo demasiado bueno, demasiado noble, demasiado especial y hasta sublime. Mi corazón para ti desde Perú. Un abrazo. Gracias, gracias, Luis. Sí, definitivamente el poema de Tente, Sombra de mi bien esquivo, es un soneto escrito por Sor Juan Inés de la Cruz, que habla sobre el anhelo de amor de la voz poética ante un amante de presencia esquiva. Es un poema de temática amorosa, de gran belleza expresiva y rigor formal, adscrito a la Escuela del Barroco Hispánico, y allí que su sintaxis sea relativamente difícil y sus imágenes oscuras, pero muy fascinantes. Y muchas gracias, Luis. En realidad, una mujer como pocas, como pocas que ha tenido en México, impulsando los derechos, poniendo a la mujer en el pedestal que merece. Y bien, ahora tenemos el gusto, tengo el gusto de presentarles a otro amigo de aquí del puerto de Veracruz, José Manuel Ambrosio. Bienvenido, José Manuel. Te escuchamos. Muchas gracias, Ramón. Hola a todos mis compañeros de Poetas Sin Fronteras. Esta vez vamos a hablar, como dijo Ramón, de Juana Inés de Azbaje Ramírez de Santillana, que nosotros conocemos comúnmente como Sor Juana Inés de la Cruz. El soneto que yo elegí lleva por nombre de una reflexión cuerda. Leeré. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el alma, el mal divertía, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban mil muertes a una vida. Y cuando al golpe de uno y otro tiro, rendido el corazón, daba penas, daba señas de dar el último suspiro, no sé con qué destino prodigioso volví a mi acuerdo y dije, ¿qué me admiro? ¿Quién en amor ha sido más dichoso? El análisis literario de esta poesía iniciaría diciendo que Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer muy adelantada a su época, muy enfocada hacia la poesía mística y hacia la poesía feminista. Quisiera hacer una pequeña aclaración. En este tema de la literatura se habla de Dios, y yo respeto todas las creencias de todos mis compañeros poetas y escritores. Vamos a hablar de Dios, aunque quizá algunos de ustedes tengan una creencia diferente, pero lo vamos a enfocar en el tema literario. El análisis que yo preparé dice así, ¿amamos a Dios, aunque Él no nos dé ninguna señal? En este soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, nos hace ahondar otra vez en el amor divino y en la poesía mística. En él, la poeta siente que Dios la ha ofendido, que no es correspondida por su amor y su entrega incondicional. Quizá, piense que desea morir, cree que con su dolor y pena, todo ese mal, que es algo de lo que seguramente Dios se ríe, y eso le hace sentir más desdichada y con más ganas de rendirse y morir en vida. Cada vez es más desgraciada y siente que la pena la consume. Sin embargo, es importante señalar que en esta poesía, además de la fe, son muy importantes esas variaciones del personaje principal del poema, y nos lleva a entender el porqué de unos sentimientos que tienen picos muy elevados y caídas enormes. Al final, lo que queda es que el amor de Dios siempre estará presente para llenarnos y para que en él encontremos el significado más profundo de nuestra alma y darnos cuenta de que cada uno recorre un camino diferente para hallar. Ese es mi análisis literario de este poema, que puede ser muy diferente en la creencia de cualquiera de nosotros. Reitero, es una poeta fuera de serie para el tiempo que le tocó vivir. Fue muchas veces incomprendida por el sentido que le daba a sus poemas, que se puede leer en diferentes contextos, sea teológico, sea feminista, o sea muy elevado, y quizás hasta algunos los puedan considerar de alguna manera erótico. Sin embargo, cada quien tiene su forma de ver y de sentir cada uno de sus sonetos y de sus poemas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, Ramón. Muchísimas gracias. Saludos a Heidi, a Lucy, a Lu Bernal, a Luis Hinojosa, y a Claudia Castillo, el asco que siempre es un gusto escucharla y verla. Con esto termina mi participación, Ramón. Te agradezco muchísimo que nos reúnas, que nos hagas partícipe de estos análisis literarios, que la verdad son excelentes. Te felicito. Sí, gracias, comandante. Y todavía hay mucho trabajo que hacer y espero contar con su apoyo. La producción de Sor Juana, en su gran mayoría poética, con todo y ser presa de la misma afectación, por su sinceridad y fuerza, alcanza a todos los desconocidos de sus contemporáneos, sin grado tal que hay quienes piensan que ella y Juan Ruiz de Larcón integran la mayor gloria de México virreinal, más aún que únicamente por Sor Juana se salva la literatura del siglo XVIII, que era cautivada y cultivada por poetas sin condiciones de cultura y talento. Terminamos el primer bloque y en un momento continuamos. Continuamos.